hasta los momentos hemos considerado los casos en el que el campo magnético b es uniforme en situaciones más generales este puede variar a lo largo de una superficie como podemos determinar el flujo magnético a través de ella consideremos una superficie arbitraria inmersa en medio de un campo magnético uniforme para encontrar el flujo dividimos la superficie en pequeños cuadrados de superficie delta estos son tan pequeños que pueden considerarse planos y el campo constante en cada uno de ellos logrado esto podemos seguir el análisis realizado para campos uniformes definimos un vector delta a como la normal a un cuadrado determinado en la figura observamos que el campo forma un ángulo con el vector delta a por lo tanto el flujo magnético a través del área de este elemento es siguiendo este procedimiento podemos determinar el flujo a través de cada uno de los cuadrados individuales y luego sumarlos para obtener una estimación del flujo neto a través de toda la superficie ahora podemos obtener una mejor estimación del flujo total a medida que disminuimos el tamaño de los cuadrados sin embargo si usamos cuadrados más pequeños necesitaremos un mayor número de ellos para cubrir la superficie en el límite de cuadrados infinitamente pequeños podemos considerar que tienen un área de a dado que los elementos son infinitesimales se puede suponer que son planos y el campo se puede tomar como constante sobre cualquier cuadrado entonces el flujo a través de uno de los cuadrados con área de a viene dado por el flujo neto es la suma de los elementos de flujo infinitesimales sobre toda la superficie con cuadrados infinitamente pequeños tenemos un número infinito de cuadrados y el límite de la suma se convierte en una integral de superficie lo que significa que debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión en consecuencia la definición general de flujo magnético es